Sí, es rarísimo, ¿eh? Ojo, ha empezado el partido. Mierda, mierda, estamos fuera, ¿te imaginas? ¡Somos mierda! Yo ya se habría jugado el Aster en la Vitality, ¿eh? Pero la han baneado. No, han baneado el Lotus ellos. Ah, nosotros, hemos baneado el Aster. ¿Podemos subir el volumen? Es que mira dónde juega la Astra suya, ¿eh? ¿Podemos subir el volumen de la transmisión, por favor? No se ha internado hacia el 6 DB, esto se puede tornar muy previsible. Y hasta RANER esperando el punto cero lo quebraron. Se puede reaccionar los cables. Van a seguir de por medio. Menos mal. ¡Hostia! ¡Qué huifeada, loco! Y le mete mocha. ¿Hola? Sirmazza, haz lo tuyo. Hostia. Trex está enchufadísimo. Acaba de firmar ya la triple ahora a 67 puntitos de vida que va a ser. Nooooo. Lo bonito que es muy bueno para que se dé la vuelta es a 4K por parte de Trex ahora. Se queda ríos en un gol para Tres. Debería de ser completamente imposible. Pero veremos si nos puede hacer salvo. No. No destrae, no destrae. Pero finalmente es Kix es el historial que cons... Hacia esta... Hacia esta zona del... ¿Qué tiene la cámara? Puede, puede... ¡Oh! ¡Bazo! ¡Hostias! Espera. Tranquilos, tranquilos. Arrow, ¿vale? Solo puede estar cerca a la derecha. Lo sabéis. Buena caja. Un poquito de compañía. Y Seth con esta marcha va a tener que ser clave. A ver cómo lo puede hacer de momento holdeándolo. Y spamea también a través Rienz, que acababa disparando... ¡Hostia! Pero bueno, es buena eco de todas formas. Se puede hacer, se puede hacer, vamos. Hay gente en el estadio gritando, es cheto, ¿eh? Al otro jugador que estaba detrás, lo ha matado a Benji sin querer. La suerte estaba de su lado. 30 puntos de vida le quedan a Miniboo, pero sí que... A ver, no hacía sin querer, ¿eh? Lo de Benji. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí! 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 Ha roto... Eso es malo, ¿eh? Porque ha roto... Y el cable no se va a romper. Nos comemos el cable. No, no, no lo comemos, no lo comemos. Nos comemos el cable este. Pues que no lo comemos. Hay un cable en side todavía. ¿Ves? ¡Lo ha matado con el cable! ¡Lo ha matado el cable, loco! ¡No lo había visto nunca esto en un oficial! No, yo tampoco. ¡Holó! ¡Guau! Nada, nos barren esta ronda. Hay que meter pausa ya, ¿eh? Porque los antiecos son horribles. Mira, mira, entramos por medio. No sé. Pues tienen main, ¿eh? Esto es raro. Se va. Y matan a la rotación. ¡Sí, bien! O sea, qué buena ronda, tú. Sí, sí. Cuidado, cuidado. Buena mid-round call, ¿eh? ¡No! Ay, como le mate ahí se va a liar, ¿eh? Menos mal que le ha liado él. Ya está. Menos mal, menos mal, menos mal. Tres para dos, va. Guau, Kix no le da un barco, ¿eh? Además, han gastado dos ultis. ¡Han gastado las tres ultis, bro! ¡Han gastado las tres ultis! No ha acabado la ronda todavía. Espera. Mira, Minibu. Se van a A. Ah, está plantada para main. O sea, para CT. Están separados tanto él como su compañero. Se lo esperan a Minibu. Sí, sí, sí. Tiene que jugar. No juegues, Minibu. Espera, nooo. Después de sus compañeros tienen que jugar, sí. ¿Dónde está plantada? Hostia, están muy mal posicionados, tío. ¿Vale? Dispara. Vale, vale, la ganas, la ganas. No, no, tranquilo. La gana, la ha ganado, la ha ganado, la ha ganado. ¡Troleado de TREX! ¡Troleadón de TREX, eh! Menos mal, tío. Tú sabes, lo que me ha hecho mucho grande es esta situación, porque soy el único que estaba aplaudiendo y todos los del público no sabían que lo habíamos ganado. Hombre. Tiene el TP Minibu, ¿eh? Para hacerlo su jugada maestra. Plantamos cuidado. Allá va Minibu con su jugada maestra, ¿eh? ¿Ha plantado? Sí, nos ha plantado. Hostia, estamos utilizando al Cipher de plantador, tú. Sí, sí. El Cipher Explorador, ¿eh? Minibu está tardando mucho, ¿eh? Preocupante esto. Pero ya se la sabe en esta, ¿eh? Cuidado con la Flash, cuidado con la Flash. Está llegando muy tarde Minibu, ¿eh? Está tardando mucho, tío. Va, coño, va. Pero no la pueden quitar, no la pueden quitar. Qué ratón, Minibu. Míralo, míralo. ¡Noooo! Se la sabían, además. Llevan mucho tiempo sin ver al Yoru, tío. La ganamos, ¿eh? Vitality es un club francés, chicos. Aunque no tiene ningún jugador francés en el equipo. Cuidado. Miraos. TREX, TREX. Hay que tradear a ese. Buena Flash. B, 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 B. Yo iría B, pero bueno. Yo iría B, chicos. La Spike ha caído, pero lo plantamos porque tenemos el TP de Minibu. Perfecto. Cuidado. No te lo esperas. Buah. Si mata uno, Minibu tiene ulti. Y la Flash puede ser muy buena. Lo mismo con TREX. Son los hermanos en el Clutch. Acaban destrozando la Flash. Esta ronda es muy importante. La siguiente vamos a tener que hacerse… Tener un postplan muy bueno. Vale, tienes ulti, tienes ulti. Tíralo, tíralo. Sí, 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 sí. Vale, hará la info, Turmano. Va a poder utilizar la definitiva para ganar un poquito de forma. Si la quitas, le puedes decir dónde. No la está quitando. Vale, no te dispares, no hace falta. Te escondes. Le das la info otra vez. Sales del ulti. Le baiteas. Asomas a la vez. ¡Qué bien! ¡Vaya, tío! ¡Bueno, tío! La puede liar muy hardcore. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ven, Benji, Benji. Bien visto, Benji. Cuidado. 20 segundos. No tenemos tiempo. Está perdida esta. Está perdida. No la habrás compao, ¿no? No, vale. Está perdida, está perdida. Si raro pueden tener esas sorpresitas, con las utilidades de Trex, que es un poquito el pick que nos sorprende ahora mismo. Vale, bien posible. No lo he visto. A través del humo, ¿no? Parece así. Y completamente solo, como tentativo de anticiar. Te están colando nada. No, le matan, le matan. No lo hacían. Patite, que va a caer a manos de Zender. Cuidado, porque el control del side todavía lo mantienen. Bu, que tiene este ángulo corto. Desafiaba y es su homónimo al frente. ¿Quién acaba con él? Cuatro para tres. Rienz, que tiene que hacer apertura rápida. El planta este raro. Bueno, le hemos ganado al Lurker, ¿eh? Le hemos ganado al Lurker, esto es importante. Tres para tres. No se la puede jugar aquí, Rienz, ¿eh? Bueno. Cuidado con Zender. Tiene una flash miniboo, ¿eh? ¡Ay, bien! Se tepea, se va a tepear. ¡No está plantada para él! No, pero... No, la cage es mierda. La cage es mierda, loco. Y es que tienen el pool de Astra y los monies de Viper. Sí. Tiene un post plan muy fuerte. Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! Sí, pero hay que defusar rápido, chicos. Hay pool y molos. Ya entra el primer molo, ¿eh? De hecho, la cage es lo que le da la vida ahí, ¿eh? De meter la ronda, es más que factible. La primera estrella... Nada. Hostia, vaya post plantana. La perdemos, la perdemos. Bueno. Bueno, 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 bueno. Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! ¿La ganamos? ¡Noooo! Partido. Cuidado, Benji. Hay que romper el... Ahí, ahí. ¿Lo ha roto? Yo creo que sí, ¿no? Sí, lo ha roto. Quiere pelearlo, el bueno de Benji dentro del side. A ver si lo acaban haciendo. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buen teamplay, eh! Es que lo bueno es que no hay... No hay callo, tío. Cuidado. No hay callo por parte de Vitalik. No pueden deshabilitar a Benji. ¡Noooo! ¿Por qué 3 ahora es bueno? Ya, esto no ha sido bueno, en verdad. Esto no lo hacen hoy. Dos shotters, dos shotters. Rienz. ¡Oh! Bueno, no habría matado a nadie, igualmente. Hay baliza de reconocimiento que puede realizar en primeras cajas ahora mientras está llegando Buu por la espalda. El ángulo que tiene es una absoluta maravilla. Vamos, vamos. ¡Qué bien, Buu! ¡Y ha visto a otro! No lo ha visto. Tira el moly, no le dejes irse. No lo ha visto. Sí lo ha visto. ¡No se prepara, que se le está aguantando! Tiene muchísima utilidad. Le está haciendo tiempo, igualmente, ¿eh? No, pero... Sí lo ha visto, sí lo ha visto. ¡Qué bien, Buu! ¡Qué bien, Buu! Sí, pero Zender lo está jugando bien también, como una rata. No le tira a Fure, que Zona buscó el duelo. Buu le está metiendo presión. ¡Potente que empieza el defiús! ¡Y Kicks ahora tiene la clave! ¡El defiús se la calimpia! ¡Y Kicks ahora tiene la clave! ¡El defiús se la calimpia! ¡Mano a mano! ¡Oce de vida! ¡Amago! Una polla. ¡Lace! ¡No puede! ¡Se queda así! ¡Para! ¡Consigua! Desde la zona interior que va a acabar pelando. Esta zona, la barriza que llega, pero no la acaban destrozando a tiempo. El pulso no va también. Joder, es que vaya a Execute, loco. Buena pop para Benji. Podemos tirar ulti. Eso es. Bueno, el kucho es bueno, ¿eh? No, no, lo ha roto. Hostia, y mira a Zender. No tenemos tiempo, ¿eh? Hay que hacer la heroica, ya. No tenemos tiempo, ¿eh? La han jugado muy bien. La han jugado muy bien, sí. La han jugado muy bien, chicos. Buen primer mapa de Vitality, la verdad. Ahora nos vamos al Sunset, a nuestro mapa. Y como tercer mapa tenemos el Icebox, que lo juega a Miripo con el... Pues efectivamente, Ulises, la casa de los duelistas. Este mapa de Briss. Sí, que jugamos sin duelista. ¡Que empieza ya! Han cambiado la compo los de Vitality. Tienen al Gecko ahora. Gecko por Sky. ¡Muy bien, Buu! Cuidado. Ya, aquí Zyfe va a hacer un destrozo que flipas, ¿eh? ¡Firmo la triple X! ¡Limpia! ¡No esperaban a nadie en Market! ¡Ay! ¡No esperaron a nadie en Market, tío! ¡Y esto va a ser la primera ronda para Vitality! ¡Es imposible que Benji salve esto! Pues totalmente de acuerdo, Ulises. Sigue cierto que están tocando la mayoría de ellos, pero debería de ser imposible. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? No nos hemos esperado a nadie ahí en Market, simple y llanamente. Sí, pero en plan Gamble, ¿no? Sí, pues no puede ser, tío. ¿Por qué tú piensas que aquí va a venir una flash? Si se han abierto, están cegados, tienen que retroceder. Tú tienes un One Way que te da la ventaja. A ti no te ven los pies. No tiene más el One Way, Buu, ¿eh? Y ese Smoke, si consigues una kill... Como sabe que ese Smoke lo anula, no va a tirar más el One Way y se va a guardar los humos para el resto de la ronda. Vamos a ver cómo se pone en práctica. Claro, la adaptación es pusharse el One por parte de Minibu directamente. No tenerle miedo, porque sí que es verdad que trata un poquito... Lo tira en medio, de hecho. En ese impasse de abrirse, te pueden flashear como tú bien dices. Así que... Joder. Esquiva la flash. Ese... ¿Eh? El Dizzy. La flash de Gecko llega lejos. Sí. Pero mientras más llevo el Lega, llega más fácil es esquivarlo. Lega. Tranquilo, que vas a escupir más. No sé hablar. Cuñado. Prepara saliva. Prepara saliva, Ulises. ¿Qué hace? No sé por qué cruzar a Rienzai. ¿Qué hace? No sé por qué cruzar a Rienzai. Cinco para cuatro. Ventaja numérica. Ahora mismo para Vitality. Pero lo que va a poner la paridad en el marcador acabó cazando al ratoncito de Saif. Y eso sí, quieren entrar en este side de Aulik. Vamos a ver por qué llega este comando. No, le mata a... ¿Qué ha pasado, tío? No sé. Buena kill. No, le hacen un sándwich. Tío, qué coño ha pasado. Ay. Hola. Eh... No da camiseta de Rienzai. Código Mixcule en la tienda. Está iluminándolo todo. Tranquilo, Benji. No tengas miedo a la oscuridad. Yo te guío en el camino. Pero en el momento en el que Pati te cae, Benji no ve luz. No, a guardar. Este túnel y tiene que escapar con el arma. Va a ser la tercera ronda en ataque. Tercera para Vitality. Tres a uno al marcador. Iba disponible a manos de Vitality. Podría facilitar perfectamente aquí una quinta ronda. Rompe económicamente a Team Eretics. Había partido, joder. Sería irse a casi un 6-1 en el marcador. Esta ronda es más importante de lo que parece. Conseguir anotarla con cuatro definitivas al frente a cualquier coste es importantísimo. Bu, se quita el cuchillo de encima. La presión está llegando en el medio. Van a dividir o llega el cierre a telones. No hay forma de esquivar. Esto tiene que esconderse. No, es que lo ha hecho muy bien, la verdad. Somos tres en side, ¿eh? Es buena esta, ¿eh? ¡Qué bien! Hostia, Benji, tío. No, Benji está hoy medio desaparecido, ¿eh? ¿Qué hace? Madre. Se puede perder todavía. Hostia, la última. Bueno, bueno, bueno. No, no, van a jugar las juntas. Vale, vale, vale. Las juegan juntos. Que juegue Benji el refrag de Rienz, tío. No quiero ni mirar. Está Benji delante de Rienz todo el rato. Quitó el sombrero. Ante el Kix, el bueno de Benji y Fisch iba a poder tener toda la información, pero el hecho que llega por parte de Kix es un malo. ¡Vale, vale, vale! Menos mal. Esperando que llegase una agresiva. El detallito de los timings en los que empieza a ganar espacio Saif, como, por ejemplo, en esta ronda para sorprender a Minibu. La paranoia que utilizaban para cegar a Minibu la ronda pasada y conseguir castigar con la definitiva de Runner. Detallitos... Eso lo hacíamos mucho también. Además de sorprendernos en el bris. Lo bueno es que ahora está Paddy para apoyar. De vuelta y rarrete, ¿eh? Hombre, con el Gecko vivo es la hostia, en verdad, ¿no? Va a plashear el Gecko del side, ¿no? A ver cómo quiere salir de esto. Y planta solo el putísimo... ¡Uy, qué bien! ¡Y la bomba cae fuera! Tiempo, tiempo, tiempo. Sí, sí. Qué arte. No lo puedo creer. Pero ¿por qué hace eso? Dos para dos, dos para dos, va. Se ha llevado a Buu por delante. Es un dos para dos. Ries, Benji y Fischi. Tirk ha tratado de hacer la épica. En apertura localiza... ¡Vamos! ¡Vamooos! Pone el kick. No sé, pero en algún momento lo dijiste. Sí, lo dije siempre. En algún momento lo dijiste. Sería en el half-all. Pero cuidadizo, porque... Nadie les va a apoyar desde la zona de Marge. Llegan los tradeos. Benji, que consiga acabar con la vida del macedonio. Que lo manda para el lobby directamente. Cinco para cuatro. Ventaja numérica para ti, Benetix. Cuidado, porque Zender quiere agarrar un poquito despacio. El fragmento que acaba aterrizando, pero pueden acabar jugando en esta zona. La flash, que es muy buena, saca la baja Zender. También otra más para Drex, pero Ries. Bueno, nos pinta mal, ¿eh? Sí, se ha colado, se ha colado, tío. Se ha colado otra vez, tío. Va a matar a Ries. La verdad que si ganamos este mapa, hay que... Hay que mirárselo, ¿eh? La información de que se reagrupan. Llega ya Patite para jugar con su compañero. Porque que Zayf se cuela en tantas rondas es loco, ¿eh? No quedan excesivas utilidades, pero ese Molly es la clave. Vemos cómo aterriza en el fragmento. Zayf con la primera. Se lleva a Boop. Patite que sigue enterrado en el esbo. Pienso que no están usando el plante roto, que si no... El plante está perfectamente posicionado y localizado. Tienta la suerte y que... Vaya ronda... Zayf está ganando el partido solo. ¿Es nuevo, Zayn? Bueno, ya lleva un tiempo, pero sí. No lo han visto. ¡No lo han visto! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Esa es la Spike? No, ¿no? La Spike está plantada, de hecho. El trono es buenísimo. Ya está quedado, ¿eh? ¡Hoy! Ya está. ¡Ya está! El heredero al trono de la VCTMA. Con la triple que acaba despertando en este mapa. El segundo despertar de DiniBoot. Y hasta el centro auténtica. ¡Vamos! 4K de miniboot. De 0-8 a 4-8. Venga, se va a poner primero. Ya verás. ¡Estamos dentro! Esa flash es muy buena. Está muerto. Ah, que no tiene arma. Pero que Patitec no tiene arma. Con 5.000, 6.000. Pero, ¿qué coña ha pasado? No lo sé. No le han dropeado, loco. Es el spammeo que no ha llegado por parte del bueno de Benji, pero sí que tiene la definitiva disponible que les puede dar mucha información. El Velo Terebroso que llega también por parte de Zendera. ¿Puede tirar la ulti Benji? Ah, bueno, no, pero no puede. No puede, no puede. ¡Vamos! Y se ha esquivado el ulti. Se ha esquivado el ulti de Gecko y ha ganado el duelo, ¿eh? Es una absoluta locura, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sólo queda uno! ¡Vamos! Vaya rombón. Llegando hacia este site A, donde Vuh ya les está esperando, Bli. Le está esperando el mayor de los Lucas Evicius. Aquí está Ricardas. Ricardas, que Lucas Evicius... ¡Pam! ¡Noooo! Y le deja ahí un operator, tú, por... Gratis. No, no. Escapaba, por lo menos. Lo ha dejado a 46 puntos de vida. El Mospit aparece por delante, pero fíjate cómo se está reagrupando. El conjunto de Team Heretics tiene ahora mismo un posicionamiento clave. El comando en un error para el driptake. Lo he caleado antes de empezar la ronda. Wigman va a dejar el plant y llega el comando en un error. Internava. Llega muy rápido cuando el plant justo se acaba de formular. Rol es la primera. Rol es rápidamente para el frag. Tex ha caído. Pues se la ha dejado, ¿vale? Cuidado, no lo he deseado. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Hostia, qué bueno Benji, tío! Ha resucitado Benji. ¡Qué bueno Benji! El niño pescado, Joel. ¡Vaya cabeza tiene el callo! ¡Hace 15 horas de ello! Mi cabeza ya está para castear. Está focuseada en el game. Los datos ya no los recuerda. Está bien, está jugando cagado. Está bien. Muy importante. Ha dejado ya... Hostia, lo estúl. ¡Uy, lo estúl! ¡Una maravilla! ¡Se derrita, Miniboo! Pero Kix y Ruaner consigue limpieza. ¡Partite consigue que no se va a tracar! Claro, están jodidos porque... Bueno, espera. Le está holdeando, eh. Vale, bien. Hostia... Estas son las fuchsia riens, tío. Estas son las fuchsia riens. Mira, 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 mira. Oye, mira, hay cositas... ¡Cuidado! No, ya está. Ahora muy complicado, ahora muy complicado. Ha puesto a Scythe aquí ahora, eh. Fender largo de aquí. Vamos a poner a Scythe. La mata a través del humo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Hostia, va a haber molo, flash, de todo. Al menos ha gastado el carnadito, ya. Pero esta posi se suele poner mucho. Le ha matado full stun, tío. Se suele poner mucho Benji en esta posi, eh. Se lo van a esperar. ¡Ay, menos mal, menos mal! Sí, pero están jodidos aquí. La hacen. Típica ronda que haces. ¡Sí! ¡Típica ronda que haces! ¡Sí! Molo piña, eh. Imposible entrar por ahí, loco. No, imposible, imposible entrar por ahí. No, no, no. No se puede calentar, no se puede calentar. Han entrado muy rápido. Hay que plantar. La ganamos, creo, la ganamos. ¡Noooo! Nada. No puedo hablar, tío. Smoke. Nada, hemos tardado mucho, eh. Esto tiene mala pinta. ¡Se ha cegado! ¡Lo tiene en el side! ¡Me cago en la puta! ¡Bueno, bueno! Nada. ¡Vamos, vamos, Miniboo! Uno contra uno, Benji. La tienes, la tienes, hermano, confío. Esta es la ronda del game, eh. Esta es la ronda del game, eh. ¡Sí! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Míralo! ¡Venga, Kaxx! Tecánicamente es muy, muy bueno. Le ha visto y le ha holdeado el ángulo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Saben, saben que si está que no. Menos mal, la buena flecha, sí. Qué cabrón, se ha comprado un Operator porque tiene pasta para jugar todas las rondas. Nada, bien. ¡Uy! Tocó a uno, eh. Tocó a Runner. El short art es malo. Muy fast, el short art. Bueno, pero llega ya el conjunto… ¡Bien! ¡Vamos! Mierda. ¡Vamos! Hostia. ¡Oh! ¡Qué buenos apoyos! ¡Qué buena, Benji! ¡Sí, señor, Benji! Y Minibu, tío, los dos, eh. Mi hermanito. Joel. Cuidado, cuidado. No, pero ahora son… ¡Oh! ¡Qué buena! Hostia. ¡A por él, a por él! ¡No se puede ir, corre! ¡Uy! La flash, la flash al site. A por ellos. ¡Qué buena! La ganamos, la ganamos. ¡La ganamos! ¡Nos vamos al Icebox! ¡Que yo no bufo! ¡Que nunca bufo! ¡Vamos! Cuidado, se está colando. Vale, bien. No me lo puedo creer este pibe, tío. ¡Vamos! 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 ¡Ya dije que yo no bufo! Que OpenGPC vaya puto mapa, loco. O sea, la combinación entre Keko y Sage no lo había pensado, pero es bárbara. Es bárbara. Garantiza el plant en 1000 % del rato. Lo que pasa que… Es verdad que el largo plazo quizás flojea un poco. Pues… Habrá que ver. A ver, Koi, juega con otra pipi. Fingers crossed. Gracias. Fingers crossed para ese partido. Te digo una cosa, ¿eh? Viendo cómo está FUT y viendo cómo está Navi… Bueno, vamos allá, ¿no? Dos victorias no va a ser suficiente para pasar de este grupo. Va a ser bastante competitivo, Kirito, porque… ¡Ay, ay, tío! ¡Cometida de las abejitas Banner, que pone la primera acabando con la vida, precisamente de Pati, 5 para 4, ventaja numérica… Era free kill, ¿eh? Muy, muy difícil. Así que tenemos que estar preparados para ver muchas rondas como esta, en la que un jugador que es Passerside principalmente se quedará en el lurkeo, ganó un poco de espacio… Es Ritek, es Ritek, 5 para 4. 5 para 4 y con Benji tocado, ¿eh? Superar a Numerica, 5 para 4. Y la mayor preocupación… Mucha utilidad todavía que reside en este equipo de Vitality… A ver cómo puede hacer para hacer el Ritek Team Enetics. Pues va a ser un Ritek, Ulises muy, pero que muy complicado… Está plantada arriba, ¿eh? Pero van a jugar en el side, no van a jugar atrás. Lo bueno… Sí, porque no hay post-plant. No tienen molos ni nada. Dale. Nada, se nos va la ronda. Una clásica 59 de vida… El muro, además… Bueno… Nada, está haciendo el pick, lo han hecho bien. 30 segundos… ¡Se está colando otra vez! Sí, pero ahora se cola Zender, ¿eh? Se está colando otra vez. Va a saltar por la ventana y va por la espalda. Zender no sabe… Jugar tan bien. Nos mata por la espalda. Mide muy mal los timings, Zender. ¡Hostia puta! Ahí va. Vaya pedazo de flick, loco. Fuerza abandonar el side lo más rápido y apresurado posible. A ver cómo lo pueden… Arriba, hoy… Res, hay res. Se queda en el 3 para 3, el res de Ebu. Tiene que ser la clave aquí. Lo tiene que buscar… Va a reservar en medio a Minibu. Está a tres horas… Tiempo. La flash es buena. No es tan buena. Cuidado, porque se ha podido detener las balas cargadas. Solo una bala a la recámara tienta la suerte. No acierto que realmente se lleva con la segunda bala a Bo. Apertura de Minibu, firma la primera. Hay tiempo, hay tiempo, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Es muy bueno! ¡Qué locura! ¡Es muy bueno! ¡Qué barbaridad, Minibu, eh! ¡Es muy bueno! ¡Hostiaos! ¡Qué buena! Venga, Rien. Cuidado, medio. Bien, lo tenemos. Buena, buena. Está bien, está bien. Qué balón mete este pavo, loco. Está bien. Conjunto de Vitality. Es muy importante. Hombre, que mate a las 6 es lo mejor, la verdad. Tenemos retake con ulti también, ¿eh? Aunque Trex puede cancelarlo. Van a jugar agresivo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Van a hacer doble pick aquí, ¿eh? Lo han hecho perfecto, tío. Lo han hecho perfecto. Eso es jugada de equipo fuerte. El doble pick este nos ha humillado, la verdad. Podría ser una gran herramienta. El problema, la cantidad de utilidades. Fragmento, doble molly, también el mosfet. El punto cero para tratar de dividirlo. Dice shutdown. Vemos ahí directamente cómo llega el fragmento, el primero. El pozo a la vida como herramienta de respuesta. Rápidamente esa aventura. Patitec tiene que empezar a forzar las utilidades. Aleja de ese mosfet. El molly, que es la siguiente. Y de nuevo vuelve a hacer una mago. El molly es muy bueno, ¿eh? Sí, pero hay que jugar aquí. Sí, es imposible ganar esta ronda. No la vas a poder quitar, Pati. O sea… Pero ¿por qué dejas de defusar? Qué pena, tío. ¿La ganabas o no? No. Bueno… Sí, posiblemente, ¿eh? Nada de eso. Si no juegas perfecto, estás jodido. Y jugar perfecto a veces es trivial en ronda. Ah. Te tiene que guardar que hagan las cosas que tú tienes en mente. Va a ser ulti de Cayo y entran, creo. El bloqueo de Saif es tan inminente como el de Benji. Pues la pelea de definitivas va a llegar y tenemos que ser capaces de salir victoriosos. Pues punto de partida incluso te diría… El bajo. Hostias. Pero le podemos resear, creo. Ha caído abajo. Va a ser muy pero que muy importante, al menos para este bando, a ver cómo lo quieren hacer Benji. Que ha sido espoteado por parte del lurker. Es la cuátruple kill ya por parte del conjunto de Vitality… Estábamos jodidos, me parece. Sí. Era una condición muy complicada de sacar adelante. A ver qué puede hacer aquí, Minibu. Le ven, le ven. No la han visto, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Qué bien. ¡Qué bien! Tenemos ulti, ¿eh? De Benji. ¿La han reseado? ¡No, no, no! ¡Le van a volver a matar! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cómo le salva al hermano! ¡El número cuatro, eh! Los hermanos Lucas y Vicios dejan esta ronda servida. Cuatro. Sí, sí, sí. Cuatro rondas. Perder esta ronda sería la mayor troleada que hubiésemos vivido en la historia. Es uno para cinco, hombre, que no Mufo, tío. ¡Cállate ya! ¡Citán, tío! ¡Está pesado, tío! ¡Nunca Mufo, joder! Qué locura, tío. La gente diciendo cállate en un uno para cinco es imposible. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, va! Hostia, se están todos por la espalda. Hostia, no se espera tres, ¿eh? Ni de coña se espera tres. Joder, qué rápida la esperanza. La verdad que sí, ¿eh? Ha sido loco, ¿eh? Hostia, el call es bueno, ¿eh? ¡Hay que matar al de la derecha! ¡Qué buena, Paty! ¡Va! ¡Todos, todos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Derecha! ¡Mierda! Cuidado, tiene carnalito. No lo puede tirar todavía. No, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Es mejor jugar cuatro medio que dos dos, chicos. Es mejor jugar cuatro medio. Mierda, bien. ¡Vale, vale, vale! ¡Patty! ¡Patty! ¡Vamos! ¡Bien! Bueno, pero el slow es bueno, ¿eh? Sabemos que hay uno jugando ya en el orbe. Vale, está muerto. ¡Ganan el duelo, coño! ¡Sí! ¡Vamos! Está hecho, está hecho. Molo, llega Molo. No la quitan, ¿eh? No la quitan. ¿Otro Molo? Está perfecto. Está perfecto. Ya está, ya está. Tiempo, tiempo, tiempo. No la pueden quitar. Tienes… ¡Cae! ¡Que te la quita! Explota, explota. ¡Menos mal! ¡Ya puta pa' ti! ¡Si no te la quitan, no te mueras, que yo no lo oigo! Que no nos mate a nadie, tío. Al contacto, parece. Lo hemos reventado, ¿no? A 50 está. Ah, no, hasta 80. Le ha dado la spike a otro. ¡Qué bien! Las flas para atravesarse el muro. Hay que plantar, cuidado. ¡Al 10 de vida! ¡Se cae! ¡Mierda! ¡Hostia! Uno para dos. No lo puede resear aquí. Y tiene el carnalito para el defuse. Está jodido. Tiene que asomar, no puede jugar pasivo. O sea… ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hostia puta que ha hecho! ¡Qué puto balón, loco! Que tire la flash. Que tire la flash, Rienz. Que tire la flash, Rienz. Es buena, es buena, buena. ¡Corre a por él, a por él, a por él! Hemos tirado dos flashes. ¡Hemos tirado dos flashes! Cómo me tomo más tensión, eh. Me pone nervioso a Mick Swift. Pero ahora cuatro para cinco. Vendaza numérica para Team Edetix, que quiere hacerse ya con el side. El plantel que llega a lo que quiere spammear desde la zona superior. No, Adele. Cuarenta segundos, ¿no? Lo han hecho muy bien. Pero hay que cubrirlo. Tiene… Nos van a denegar coger la spike, yo creo. Esta ronda va a ser muy difícil, tío. ¿Por qué esperamos tanto? Y la Operator tiene un pixel ahí, loco, eh. El Trask avanza rápidamente por él, va a tratar de llegar a cazarlo. La apertura ha sido muy rápida, el muro queda de por mí… ¡Qué horror! Y el Wilman que avanza rápidamente. Lo acaba localizando… No, 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 no se ha jodido, no se ha jodido. Solo minibuco miden uno para cuatro. ¡No pudo entrecender! No se ha jodido, bro. Prácticamente lo que han hecho es counter a nuestra ronda. Fíjate en la spike. En todo momento parece que… La he oído, la he oído. Ya, pero tiene torreta en medio, no puede hacer nada. Pero da igual. Si hacemos presión en A, le mato rotando, eh. Joder… ¡Detrás tuyo! ¡Qué bien! Vale, sube el humo y que se vaya. Sube el humo de medio. Eso, pírate, pírate. Vale. Tío, están todos… Por favor, más rápido, tío. Tiene ulti de… La vamos a perder, loco. Tiene ulti de rey, sí. Y la va a tirar ya porque no tenemos tiempo. Acaba tu manda, venimos el aperito que puede ser clave. Aquí veremos si acaban de negar todo lo que… Acabando toda la vida de Bo ahora. Cuatro para dos, tiene que seguir avanzando. El conjunto de Eletics que está contra las fuerzas… Y nos mandan a una eco con esta, eh. Oye, cuidado, eh. Peñigan acaba destruyendo situación de Clutch. No, 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 la tiene una yucha, además. Nos mandan a una eco, eh. ¡Ostias! Si, además, me parece que tenemos que intentar delegar un poquito más el impacto que está teniendo Rienz con esta operito porque está siendo devastador. Tiene desde que la ha conseguido… Y veremos si acabamos solventando esto o no. Menos malo. Es GG, se acabó GG. ¡Es GG, chicos! ¡Nos vamos! Con un 1-1 a la tercera jornada, eh. Bueno, nice try, chicos, nice try. Bien jugado por parte de Vitality, que ha hecho un gran partido. Se ponen 1-1 ellos también. No hay un gran partido. ¡Esto va a ser! No hay un gran partido. 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 ¡VACA, ESC.